¿Qué opinan de Oxlac? Es muy buena onda, nosotros lo seguimos de hace muchos años y la verdad que sus videos son muy interesantes. Cientos de imágenes y de videos son compartidos diariamente en internet sobre sucesos extraños, sobrenaturales. Muchos de ellos son casos sin respuesta. El día de hoy les voy a presentar uno de esos casos que no tuvo explicación y que aquí se las voy a revelar. El caso del hombre conejo de internet. Hace algunos meses se compartió la noticia en redes sociales de la aparición de animales de granja con marcas de haber sido violentados. Muchos de estos se dicen que les habían drenado la sangre y otros habían sido mordidos o desmembrados. Las escenas de estos animales muertos eran tan salvajes que las personas creían que la criatura que hizo eso debía ser sobrenatural. Más tarde comenzó a circular la fotografía de la supuesta criatura responsable de tales matanzas. Era una especie de humanoide que se desplazaba en cuatro patas. Tenía cola larga y ancha. Su piel estaba expuesta y rosada. Y lo más extraño es que al parecer tenía largas orejas, como las de un conejo. La fotografía recorrió los sitios en internet causando el temor de las personas que lo veían. Incluso algunos lo comparaban con otros sucesos registrados en Haití y otros relatos medievales en donde el hombre con largas orejas tenía que ser un monstruo. Nadie en aquel momento supo sobre la verdad de esta fotografía. Dentro del equipo estuvimos investigando de dónde había surgido y encontramos esta captura de pantalla en donde igualmente vemos a la misma criatura, pero sin cola ni orejas. Claramente parecía ser tomada de un clip de video, así que decidimos buscar esa grabación y por fin la encontramos. Aquí se las presento. ¡Gracias! En realidad el video es falso. Solo fue creado como una escena de terror. Y la extraña criatura es una persona caracterizada que está avanzando a gatas. Pero es de aquí de donde surgió la primera imagen que después fue distorsionada con Photoshop, para terminar como una evidencia de lo que en realidad era una fake news. Les seguiré trayendo la verdad sobre muchos otros casos que se comparten en internet. Por favor, si ustedes tienen alguna información de alguno, mándenmela a mi correo, www.oxlacastro.com También pueden seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde subo historias diariamente y Twitter. También está mi página de Facebook. Acá abajo les voy a dejar los enlaces de todas mis redes sociales. Mi nombre es Oxlacastro. Sigan viendo más de mis videos sobre investigación paranormal.